Hola mis queridos amigos de Rolando TV, vengo para darles la noticia de que ya es una confirmación, el profesor Salomón Názar vuelve al Victoria. Recordémonos que el año pasado él estuvo dirigiendo a este equipo Victoria, pero por problemas con la directiva se marchó. Y pues también acordémonos que le ofrecieron la selección de Honduras, pero solo por los tres partidos de la Copa de Naciones, lo que él no aceptó y por eso estaba sin chamba, pero sin duda alguna para mí el mejor director técnico de Honduras en estos momentos es el profesor Salomón Názar y me da gusto que vuelva a Liga Nacional y ojalá y le vaya bien con el Victoria para que demuestre que definitivamente es el mejor técnico hondureño que tenemos en este momento. Muy inteligente, ha sabido hacer las cosas muy bien, con Victoria el torneo pasado lo estuvo por ahí peleando el liderato y anteriormente había estado con un PN, con un planteamiento bajo en recursos económicos, pero logró meterlo a la Liga un par de veces. Así que les digo, para mí este señor Salomón Názar es uno de los mejores técnicos que tenemos en Honduras ahorita y ojalá y algún día lo miremos en la selección nacional de Honduras. Para mí ahorita inclusive creo que ha pasado Ramón Enrique Maradiaga que anteriormente él y Chelato eran los mejores técnicos que teníamos como hondureños. Hoy Salomón Názar pues da gusto que esté en Liga Nacional nuevamente para que demuestre lo que tiene el profe Názar. El profesor Názar sonaba para ir a dirigir al municipal, pero parece ser que ya no lo van a ver por ahí en Guatemala porque se nos queda en el Club Deportivo Victoria y pues me da gusto por él. Por otro lado, hoy se juega el partido entre Club Deportivo Olimpia y Real España, Real España siendo local en el Estadio Francisco Morazán. Va a ser un partidazo ya que Olimpia no se puede dar el lujo de perder otro partido y por ahí dicen los jugadores que el profe Trollio está enojado. Ya saben, los corajes de Trollio pues la verdad que tiene que sacar a esa casta para que estos jugadores despierten porque andan dormidos y no podemos ir a dar una mala actitud ante Liga Deportiva La Jualense en la final, ni tampoco podemos rezagarnos en el torneo. Olimpia debe de despertar y hoy la máquina pues será un termómetro muy bueno para la Olimpia ya que la máquina anda muy bien también, pero sin duda alguna Olimpia está casi obligado a ganar hoy porque si hoy no gana la Olimpia las cosas se ponen feas para el Club Deportivo Olimpia con nosotros su afición, ya que no le aguantamos otra casaca a Pedro Trollio, ya fue muchos partidos malos, perder ante Olancho en casa, eso fue el colmo. Hoy en San Pedro Sula será el partido creo si no me equivoco a las 8 de la noche ahora de Honduras, así que por ahí estén pendientes porque se juega este partidazo entre Real España y Olimpia. y hay otro partido hoy, no me recuerdo quién es, pero hoy se estará jugando otro partido de esta jornada y mañana serán, habrá tres partidos mañana jueves, así que pendientes para la Liga Nacional de Honduras mi gente, ahí les dejo ese detalle. Olimpia definitivamente si pierde se mete en problemas y creo que el profe Trollio estaría metiéndose también en problemas como técnico y poniendo su puesto en riesgo. Saludos para todos, esto es Rolando TV Sport, bye bye.